¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de Vox, pero antes hablemos un poco del capítulo anterior, lo que vimos en la noche de hoy. Les cuento que este capítulo estuvo cargado de emociones. Empezaron primero poniéndole el chaleco a la flaca, a su propio equipo. Sabemos que este es un desastre en el cubo, entonces el castigo que le dio su equipo fue ponerse el chaleco y esa va a tener que enfrentarse con cualquiera de las otras cuatro mujeres de cualquiera de estos equipos. Luego vimos que Gama tuvo una especie de controversia porque al parecer la flaca y Mai estaban haciendo desórdenes en la noche. Ya en el momento de la prueba, Gama llevó delantera durante todo el recorrido de la prueba. Era una prueba bastante complicada donde tenían que enfrentarse al lodo, a unas piedras, subir unas plataformas. Durante todo el recorrido, los chicos de Gama llevaban la delantera, pero casi cometan un error por Guajira que les dijo que pasaran por aros diferentes, pero el jueves les dijo que todos tenían que pasar por el mismo aro. A Guajira le tocó devolverse. Lo cierto es que ahora esta competencia cada vez se pone más buena. Gana ganó esta competencia. En segundo lugar quedó Alfa y de tercero Beta.